Imagina editar un vídeo en el que incluyes una cabecera, a continuación sales tú mismo o tú misma hablando a cámara, mientras se ven vídeos o fotos de stock relacionados con la temática de la que hablas. Añades unos rótulos animados, alguna transición chula, aunque cuidado con pasarte con eso, y una musiquita. Compartes el vídeo con el mundo, un vídeo breve, eso sí, y sin tener ningún problema con los derechos de autor. Pues bien, eso es lo que puedes conseguir perfectamente con FlexClip, el editor online más versátil que te voy a presentar hoy. Soy Javier Cabrera y estás en el canal en YouTube de ellos contenidos. Te animo a suscribirte si necesitas crear vídeos estratégicos por ti mismo, compartirlos con el mundo e impulsar tu proyecto. FlexClip es un editor de vídeo online. ¿Qué quiere decir eso? Que para editar tus vídeos necesitas estar conectado a internet. Si bien eso puede parecer una limitación, la gran ventaja es que todo lo que hagas lo tienes sincronizado en la nube, con lo que editas desde cualquier ordenador solo con acceder a FlexClip. Para que te hagas una idea rápida, FlexClip es como el Canva para vídeo, ya que te puedes basar en cientos de plantillas que adaptas con tus propias imágenes, colores, fuentes, músicas o imágenes y fotos de archivo. Importante, para editar en FlexClip necesitas un ordenador. No puedes hacerlo desde el móvil o la tablet. Evidentemente, sí puedes grabarte con el móvil y editar con FlexClip en el ordenador. Si te parece, voy a mostrarte paso a paso cómo funciona este software editando un vídeo con formato de nugget. Los nuggets son esos vídeos en los que se comparte un contenido de valor, que llevan un rótulo grande arriba que llama la atención sobre el tema que se está tratando y que suelen ir subtitulados o acompañados de otros rótulos abajo. Vamos ya a entrar a que veas FlexClip y a que editemos con él. Entramos ya en FlexClip. Vamos a conocer primero su interfaz, las posibilidades que nos ofrece. Aquí tenemos la primera pantalla cuando entramos al editor. Bueno, en este caso yo tengo aquí varios proyectos que he estado haciendo de pruebas y demás. Si no has empezado todavía, pues no tendrás ninguno, lógicamente. Bien, lo primero, quiero que sepas que desde aquí abajo, desde donde está tu correo, puedes cambiar el idioma. Podrías ponerlo en español, ¿vale? Yo lo voy a dejar en inglés porque hay algunas cosas que no están bien traducidas del todo, pero bueno, puedes tenerlo claro, ¿eh? No, tampoco te va a crear una gran confusión. Pero lo voy a dejar así y os voy indicando lo que es cada cosa, ¿vale? Para crear un proyecto, si empezamos por aquí, aquí dice empezar desde cero, que es lo que vamos a hacer. Y fíjate cómo hay dos opciones. La opción de la derecha pone Storyboard Mode. Eso quiere decir, modo Storyboard, que vas a trabajar de una forma muy similar a la que lo harías en Canva, por ejemplo. Entonces, si tienes poca experiencia en vídeo, es un buen comienzo. Si ya tienes algo más de experiencia, yo te aconsejo esta opción, la de la izquierda, que es el modo Timeline, el modo Línea de Tiempo. Más parecida a cómo funciona un editor de vídeo tradicional. Bueno, vamos a entrar ya y vamos a ver todo lo que nos ofrece el menú vertical que hay a la izquierda. Bueno, fíjate cómo nada más arrancar un proyecto te da la posibilidad aquí de importar media, archivos multimedia que tengas en tu ordenador, como pueden ser fotos, como pueden ser vídeos o como pueden ser sonidos. De momento no lo vamos a hacer. Podemos recurrir a él en cualquier momento. Una cosa que sí que te aconsejo a la hora de empezar es que pongas el título cuanto antes, para que no se te olvide. Es una buena costumbre para crear una especie de rutina. Yo voy a llamarlo Testimonios. Voy a poner Nugget. Bueno, yo lo he puesto así. Testimonios Nugget, porque es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer lo habitual de coger una plantilla, que es que eso es tan fácil que no merece la pena que tú lo explique, sino que vamos a coger una imagen real grabada por mí de otro vídeo y vamos a manipularla un poco. Vale, pues ya tenemos los Testimonios Nugget y de aquí decidimos la relación de aspectos. Si el vídeo va a ser vertical, va a ser cuadrado o va a ser horizontal. En este caso voy a hacerlo en vertical y luego veremos cómo adaptarlo a cuadrado. Así que elijo el 916, que es el formato vertical. Ya lo tienes aquí. Y ahora, en la columna de la izquierda, es donde vas a ver que es muy sencillo. Si le damos a Media, aquí es donde puedes subir, como te decía, en cualquier momento, archivos que hayas creado tú, nuestras grabaciones que hemos hecho con la cámara del móvil en otro momento, nuestras fotos. Más abajo tienes los textos. Vamos a ir entrando en todo esto. Ves que algunos textos son los básicos, pero luego tienes los animados. Pones el ratón encima y te va anticipando la animación. Si le das aquí a ver todo, pues ves todas las propuestas que hay en este momento. Volvemos atrás. Ves, por ejemplo, ahí donde pone Back. En español pone Espalda. Bueno, pues mejor lo dejamos así. Títulos modernos, para que elijas entre las plantillas. Títulos o estilos de título. Importante esto. Social media. ¿Ves? Por ejemplo, si quieres poner un suscríbete a mi canal, pues aquí tienes una animación creada. Lower thirds, que son los rótulos que aparecen como con una banda, debajo, donde vamos a identificar a una persona. Bueno, etcétera. Tienes aquí un montón temáticos también. Si nos vamos a vídeo, tienes imágenes de librería, de vídeo de librería que puedes utilizar. No sé si estarán filtradas en función de que tengas una cuenta gratis o una cuenta de pago, pero aquí te aparecen las que puedes utilizar, las imágenes de stock, los vídeos de stock. Si te vas a foto, pues tienes lo mismo, pero en fotos. GIF animados. Incluso te vas organizado temáticamente y además puedes poner la búsqueda aquí. Ahora lo iremos haciendo. Si te vas a GIF, GIF animados, nos vamos a audio y tienes músicas que puedes utilizar sin problemas de derechos. Te vas a Elements. Pues aquí tienes elementos sueltos, gráficos, que tienen pequeñas animaciones y que solo tienes que arrastrar a la línea de tiempos, como vamos a ver, e incluirlas en el vídeo. Overlays, que son como una capa que pones por encima con un efecto determinado. Por ejemplo, aquí ves a esta chica, ¿vale? La imagen de la chica, imagínate que es la que has grabado tú o la que has conseguido de archivo. El overlay es este reflejo dorado que aparece aquí arriba. En este caso lo vas a ver más claro. Solo tengo que arrastrar el cursor encima para ver el efecto. Aquí tenéis Background, que son pues también o fotos o vídeos que puedes poner debajo, en la capa principal. Y por último viene otra cosa que son los elementos de Branding. Yo de aquí puedo decidir que todos mis vídeos tengan la fuente Montserrat, este tamaño, tal. Hago como una preconfiguración que podré cambiar después. Me he saltado antes algo importante, que son las plantillas, ¿vale? Te puedes basar en un... vamos a hacer por ejemplo esta para que veas, de los cursos online. Pues aquí tienes 10 páginas. Yo estoy seguro de que esto ya te resulta familiar. Y solo tienes que ir arrastrándolas. Le das aquí el más, la tendrás abajo y después modificarla. Bueno, en este caso lo tenemos en vertical. No coincide la relación de aspecto. Venga, pues vamos ya a empezar a editar. Vamos a editar nuestro nugget de testimonios con una grabación que está compuesta por tres fragmentitos, tres trocitos de una emisión en directo de las que yo hago habitualmente en el canal de YouTube. O sea, estoy aprovechando ese contenido más largo para crear contenidos más pequeños para redes sociales. Me voy aquí, archivos locales, porque lo tengo en el ordenador. Aquí esto ya me lo he dejado preparado. Testimonio. ¿Vale? Y ahí está el vídeo de un minutito, que está formado por tres cortes. Opciones. La primera de todas, si le doy al más, pone añadir a la escena. Añadir aquí a la pista principal. Y aquí tengo añadir como capa, que sería poner en la parte de arriba. ¿Vale? Yo ahora voy a añadir en escena. Ya lo tengo ahí. Y, ¿cómo ves? Como le he dado primero el formato vertical, pues ahora tengo que hacer algún ajuste ahí. Testimonio implica hablar de una transformación. ¿Cómo hago ese ajuste? Bueno, tengo señalado el vídeo, ¿veis? Que está remarcado aquí de naranja. Si me voy aquí, de aquí lo podría hacer más pequeño. Imaginad que lo quiero hacer con ese tamaño y ponerle un background. Pues lo dejaría así, un background, un fondo de color. Que lo quiera hacer un poquito más grande, pues lo dejo así. Si le doy a Fit, se queda ajustado directamente. Si le doy a Fill, rellena todo el marco. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Ya lo tengo hecho. Si tuviera varios cortes, es el momento de decirle aplicar a todas las escenas. Bueno, como tengo uno solo, pues ya está aplicado el efecto. ¿Qué hago para quitar esas bandas negras? Que eso queda horrible. Bueno, una de las formas más sencillas es venirme aquí y decir cambiar el color de fondo. Si yo tengo un color predeterminado, por ejemplo, el que yo utilizo habitualmente, pues solo tengo que meter aquí el código hexadecimal. Ya lo tengo. Ya lo he creado. En un nugget o en un vídeo con estética nugget, sabemos que arriba hay un rótulo grande que llama la atención. Y abajo, subtítulos. Bueno, en este caso voy a poner el rótulo. Para ello, me tendré que venir a texto. Dentro de texto, elijo, pues el que más me gustó. Voy a poner este. Solo he hecho clic y lo tengo aquí. Me lo puedo llevar ya arriba. Pincho dos veces y ya voy a poner mi título. Si tengo que hacer un corte para que queden dos líneas, pues lo hago desde aquí. Desde aquí hago los ajustes pertinentes y lo que voy a cambiar es la letra. Voy a poner una letra más gorda. Aquí en las fuentes, pues tienes estas como negritas. Bueno, voy a poner esta. Ahí, más gordita. La hago más grande. Si, por ejemplo, le quiero cambiar el color. Mira, veis, ahí tengo en este proyecto ya el color que he creado antes. Pues el otro que utilizo yo habitualmente es el amarillo. Pongo los códigos y ya lo tengo. Se puede improvisar un testimonio. Entra con la animación esta. Si yo le doy a play. Un testimonio in. Vale, entra con esa animación. Voy a poner un rótulo con mi nombre ahora. No necesariamente es que haya que ponerlo. Es para que veamos cómo hacerlo. Y me voy a ir a los lower thirds, ¿vale? A los que aparecen bajo. Voy a poner este. Voy a ser Olivia Johnson por unos momentos. Lo tengo aquí. Y ahora lo mismo. Voy cambiando los nombres. Y ahora lo bajo todo. Si lo quiero hacer un poco más chiquitín, lo hago un poco más chiquitín. Si yo ahora veis abajo, le doy aquí donde pone Timeline, entonces me aparece como en el editor de vídeo tradicional. Bueno, ahora lo veréis. Lo veréis ahí un poquito cortado por abajo porque lo tengo a toda pantalla, pero en el ordenador. Y me recorta un poco. En la parte de abajo está el clip con mi imagen. Aquí el título. Se puede improvisar un testimonio. Y aquí el Josh Contenidos. Por lo tanto, si quiero que eso sea más corto, solo tengo que estirar de los lados. Y lo que ya tiene es incorporada la animación. Vale, quiero cambiar el color. Me queda un poco feo. No lo he hecho antes. Vale, de la persona que eras antes. Bueno, tenemos hecho eso. ¿Qué más cosas le podemos añadir? Vamos a ver lo que son los overlays. Vale, si yo me vengo abajo. Aquí tengo estos de la bolita. Bueno, voy a darle a ver todo. Voy a coger este. Directamente. Ah, me lo ha puesto aquí ya. No me había dado cuenta. Vale, le he pinchado dos veces. ¿Veis que aparece ahí? Bueno, eso que a lo mejor ahora puede quedar un poco feo. Puedo tener... Como veis que está aquí enmarcado, puedo... Digo, pues voy a bajarlo aquí. ¿Veis? Hay un pequeño cambio aquí abajo. Bueno, ahí sería elegir. Porque aquí hay un montón. Lo bueno es que ves el efecto aquí en el momento. Voy a cambiarlo por este. Lo selecciono. Y ahí tengo otro efecto. Buah, este queda muy feo. Vale, tengo el deshacer. Me doy a deshacer. Y dejo el anterior. Vale. Más cositas que puedo hacer. Por ejemplo, aquí hacia la mitad yo hablo de... Vale. De que los testimonios implican que la persona comparte con la gente su verdad. Bueno, te lo voy a poner para que lo veas entero porque es interesante. Bueno, lo que voy a poner ahora es una pequeña de esas animación graciosa. Que aportan más verdad. Vale, ahí estoy hablando que si los testimonios aportan verdad. Voy aquí a elementos o elementos y pongo verdad. Busco. Y aquí me parecen varias opciones. La mayoría están en inglés. Eso es. Que dice la verdad vende. Toco simplemente. Y ya lo tengo, ¿eh? Se me ha quedado... Lo he puesto aquí abajo. Pues lo arrastro donde yo quiera. Ahí. Si tiro para atrás... Verdad. ¿Vale? ¿Por qué digo que aportan más verdad? Le puedo dar la duración desde aquí. Y por supuesto lo resituo. Niac. Que aportan más verdad. ¿Vale? ¿Por qué digo que aportan más verdad? Pues porque... Vale. Le doy la duración. Voy a bajarlo ahí. Mejor. Ya tengo un elemento más. Oye. Ahora me voy aquí. Donde... Estaban. Voy a borrar. Lo de verdad. Lo de social media. Mira todo lo que hay. Voy a coger este. Para ponerlo al final. ¿Vale? Bueno. Porque probemos. Voy a ponerlo aquí. Le doy el tamaño. Este que he escogido. Mucha animación. No veo que tenga. A ver. Un infoproductor. Ahí. Vale. Que tiene 15, 20, 50. Testimonios. Y ahora voy a poner. Voy a coger una plantilla. Y voy a añadir un final. De cierre. Me voy a... A las templates. Este. Aquí lo tenía ya buscado. Pero quiero que lo... Veas como lo puedo buscar. Me vengo aquí. Están más populares. Social media, por ejemplo. Pues dentro de social media. Busco. Si hay algo que me guste. Ya digo que lo puedo guardar en favoritos. Voy a usar este. Desaparece el corazoncito en blanco. Ahora nos ponemos sobre la imagen. Le damos al más. Me voy a quitar yo de aquí ahora. Para que lo veáis mejor. Añadir a la escena. Y se añade. Aquí donde estaba el cursor estaba justo al final. Ahora tengo que personalizar esto. Porque no me gusta que esté con estos colores. Lógicamente. Bueno. Pues es como lo harías, por ejemplo. En Canva. Seleccionas las áreas. Aquí tenemos esto. Nos venimos arriba. Y vamos sustituyendo el color. Que encima ya lo tenemos ahí como activado. Por haberlo seleccionado. Utilizado antes. Cambiados colores. Nos queda cambiar el texto. Ya tenemos aquí. Una animación creada. Pero claro. Yo no quiero que salga este tipo. Quiero salir yo. Entonces. Me voy a media. Le doy a subir. Vídeos. O sea. O fotos. Archivos. Y aquí tengo esta. Y fíjate. Esta que es amarilla. La que yo utilizo habitualmente. Si la arrastro. No aquí. Que ocuparía. Sustituiría ese fondo. Sino aquí. La suelto. Y ya le he aplicado. Todos los efectos. ¿Qué me quedaría? Añadirle una música. Vámonos a audio. Y escogemos una. Le doy aquí al más. Me la ha cargado. Me la está cargando. En todo. A ver. Voy a hacerlo ahora más pequeño. Para que veáis la parte de abajo. Ahí está. Me voy a quitar yo. Y ahora le damos la duración. Mira. Voy a ponerlos. Desde aquí. Voy a hacer un corte. Selecciono. Y aquí. Aquí hago un corte. En cualquier parte. En la de arriba o en la de abajo. Donde lo tenga señalado. Quito el trozo anterior. Y le digo que entre despacito. Con un fundidito. Porque está la canción a la mitad. Y que termine también en fundido. Y ahora. Vamos a ver qué tal. Esos testimonios no los han hecho sus amigos. Es decir. Ahí no hay truco. Estas músicas suelen venir bastante altas de nivel. Sobre todo comparadas con nuestra voz. Pues de aquí podemos bajarlo. Voy a bajar esto. Voy a bajarlo ahí a 60. Y lo que voy a hacer es mi voz. Que está aquí. Voy a subirla ahí a bastante. A 95. Esos testimonios no los han hecho sus amigos. Es decir. Ahí no hay truco. Voy a subtitularlo. Pero voy a hacerlo con otra aplicación. De la que te he hablado en otra ocasión. Con Happy Scribe. Aquí no puedo subtitular automáticamente. Podría transcribir. O puedo pegar ahí bajo unos rótulos grandes. Simplemente que sigan la idea de lo que voy hablando. Aunque no sea literal con lo que digo. Pero me queda una cosa para terminar. Y es exportar. Vas a ver qué fácil. Le doy aquí a exportar. Y pues dependiendo del programa que yo tenga. Me dejará hacerlo. La gratuita creo que es a 480. Si no a 720 o a 1080. Lo voy a hacer a 720. Porque la grabación esa era de un directo que estaba a 720. Le doy a exportar. Y dentro de un ratito tengo el vídeo en mi ordenador. Nos queda un paso más que podemos dar para aprovechar lo que ya hemos hecho. Y es que si hemos editado en formato vertical. ¿Qué tal si ahora hacemos una versión cuadrada que a lo mejor podemos utilizar? Pues por ejemplo en Facebook. Vamos allá. Tenemos el proyecto creado. Dentro de la pantalla mis proyectos. Lo primero que tenemos que hacer es duplicarlo. No vayamos a fastidiar lo que ya hemos hecho. Lo duplicamos. Ahí nos pone copy. Si queremos le cambiamos el nombre. Bueno. Entramos. Le damos a editar. Y ahora donde antes ponía 916 vamos a poner 11. Aquí tenemos la relación de aspecto. Oye. Que yo ahora quiero que sea 11. Que sea cuadrada. ¿Vale? Realmente fíjate que me encaja casi 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 todo. Me voy aquí a la opción esta de timeline. Y aquí el nombre. Pues bueno. Mejor que me lo lleve un poquito más hacia un lado. Puedo hacerlo un poquito más grande. El dibujito este que he puesto. Lo mismo. Lo puedo hacer un poco más grande. Esto pues casi que lo puedo dejar ahí. Pero si fíjate el overlay. Que es el efecto este. Reviso y me aseguro de que entre justo hasta la rayita. Que en este caso. Pues está bien. Si le doy al play. Bueno. Es que este nos lo ha casi cuadrado. Si yo quisiera ajustar mi imagen. La selecciono. Aquí abajo. Y ahora. Le doy a zoom. Y le digo. Fit. Que es ajustar al ancho. ¿Vale? Me equivoco a veces entre fit y fill. Y ya está. Ya lo tendríamos. Ahora. Este rótulo. Pues sí que se queda un poco más arriba. Este lo ponemos aquí. Y este otro lo hago un poco más grande. Y lo bajo ahí. Un testimonio implica hablar de una transformación. ¿Vale? De la persona que eras antes de entrar en esa formación y la persona que eres después. Debe transmitir esa experiencia, esa transformación. ¿Qué es lo que tienen los testimonios en vídeo? Que no tienen otro tipo de testimonios. Bueno, pues fundamentalmente que aportan más verdad. ¿Vale? ¿Por qué digo que aportan más verdad? Pues porque la persona que hace el testimonio nos está mostrando su rostro. Nos está mostrando su voz, además de su nombre, o a lo mejor el trabajo que tiene, o su página web, etc. Y nos está contando su experiencia. Es raro que si tú vas a ver, yo que sé, la página web de un infoproductor y te encuentras que tiene 15, 20, 50 testimonios, esos testimonios no los han hecho sus amigos. Es decir, ahí no hay truco. Fíjate todo lo que te llevas hoy. Has aprendido a editar con FlexClip. Has visto cómo creamos un vídeo con formato nugget, en vertical y en cuadrado. Y has descubierto algo más sobre el secreto del éxito de los testimonios en vídeo. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo cómo crear vídeos estratégicos por ti mismo, compartirlos con el mundo e impulsar tu proyecto. ¡Suscríbete al canal!